Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como nombre mi destino, mi corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar mi verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a ser lo que antes era en aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de nuevo yo Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como nombre mi destino, mi corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar mi verte Vuelve ahí cabaret, no me importa ya tu suerte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a ser lo que antes era en aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de nuevo yo Adiós, cabaretera, adiós, adiós De los clásicos, muchas gracias Adiós